Bueno, buenas noches. Yo ya estoy entrando nuevamente. Estamos entrando la transmisión. Estoy en la comunidad de Felipe Ángel en la estancia. Hoy en este sábado, es sábado 13. Son los 15 años de Brenda Herrera. Saludando a toda su familia allá en Chicago, Illinois, a todos. Ok, gente, vamos a regalar bienvenidos a Brenda. Al señor padre, aquí viene Brenda. Brenda. Si tienen alguna cosita de fondo. La última muñeca. Viene la última, el balz de la última muñeca. Está la banda Santa Cruz, allá de la cuna de la tambora, allá de Villanueva, Zacatecas. Fíjense que el agua, el agua permitió que este evento se esté llevando perrones. Saludando a todos los que están pisteando ahorita que es sábado. La carrera para nuestro amigo Güero. El Güero, ¿dónde está el Güero? Fotos, Peter. Para toda la familia Rera que nos acompañe en esta bonita noche. A su papá, el Güero Herrera. Oiga, a todos los Herrera aquí de Felipe Ángel a la estancia. A la gente de Estación Frío. La van a coronar. Ok, que seamos con la coronación. Que seamos con la coronación de Brenda. Ahí están los nervios. ¡Qué nervios, Dios mío! Hugo Quintero, saludos desde Ciudad Juárez. Oiga, aquí anda mucha gente de Ciudad Juárez. Familia de Brenda. Vea la sencillez de Brenda. Bueno, momentos sublimes, momentos especiales. La están coronando, vean. Sigue el turno de entregables, su última muñeca, su última muñeca. Le estamos llevando la imagen completamente en vivo para el mundo. Esta es la costumbre, esta es la tradición. Esas son las fiestas de los ranchos. Arriba, sombrerete. Zacatecas, México para el mundo. Compartan nuestras transmisiones. Oiga, los que ya quieren pernoctar, cuánto lo siento, desvélense. Es sábado, mijo. Atiende el negocio porque llegan los ladrones. Esta es la costumbre, esta es la tradición. Al aire libre. Bueno, están los toldos. Esto para el caso que llegase la lluvia. Pero Dios, claro, lo que está haciendo ahorita, venemos. Toda la noche estuvo lloviendo a cántaros llenos en el transcurso del mediodía. Banda Santa Cruz desde la cuna de las bandas de Villanueva, Zacatecas. Ahorita se la pegamos hasta con el sol para que no se le caiga. Ahorita también aprovechen estos momentos que van para mandar un saludo especial a nuestro amigo Ritchie. Hoy no pudo asistir a este evento, pero pues bueno, un saludo al amigo Ritchie. Ok, vamos a aprovechar, aprovechando que estamos en estos momentos de la coronación de Bahía. Investíganme, don Beto, que es la presa del abuelito de ella, ¿no? Don Beto, ahí en el que se le caiga. Son los abuelitos, ¿no? Que son los abuelitos, don Beto, son los abuelitos, ¿no? Ahí está la madrina, la hermana. Oiga, por cierto, si hay un perro bien bonito, un dánmatas. Ah, la gente de San José de Pesillas también, los abuelitos de Brenda, le van a dar la última muñeca. Don Beto y doña Nati, los papás de la señora Blanca. Felicidades, felicidades, vamos a hacer un saludo especial a los familiares que nos acompañan desde Chicago. Miguel Martínez, no, yo no estoy espantando, al contrario, Francisco Almanza, Chaco manda un saludote al envío. Dayo Herrera, Adrián Herrera, él está en Colorado, ¿verdad? Ok, para la gente de Chicago, ¿de qué parte de Chicago? Bueno, pues, bueno, les recordamos, les recordamos a la que... Para la mejor amiga de Brenda. Miren, ahí viene don Beto, su señora esposa, los abuelitos de Brenda. Mira qué bonito. Ellos son los originarios de la comunidad de Estación Frío, de la capital del azadero. Saludos a la familia Rojero, de ahí de la estancia. Angie Vega, saludos, buenas noches. Sí, pues, se nos quedó la plástica, por allá en Guanajuato. No, no, un abrazo, un abrazo. Saludos para la prieta, hermana del güero, que tuvieron por ahí un contratiempo. Esperamos a Dios que todo esté bien pronto. Problema de salud, allá en la prieta. Con todo respeto, la hermana del güero. Flor Félix, preciosa, muchas felicidades. A la familia Rubalcaba, Menchaca de Estación Frío, allá los vide. Ok, para la entrega de la última muñeca, ahora sí tenemos música de fruta, ¿verdad? Ok, suena. Ahí viene la última muñeca. Esa no, ¿verdad? Esa no, díganle. Vaya, díganle que esa. Vaya, corra uno, díganle. Ya, ya, esa. Esa no, ya. Esa no. Esa no. Ya digo que esa no. Eso me da para arriba. Bueno, pues aquí viene Don Beto. Y su esposa, los abuelitos de, los abuelitos de, de Brenda. Va a bailar. Aquí está el vals. Con su señor padre, el güero. Aquí está la abuelita. Le traen su última muñeca. Vean, ahí está. Ahí está la última muñeca. Miren, vistiendo un vestido. Oscar Martínez. Ahí está su última muñeca. La foto. Esa es la muñeca. Momentos sublimes, inolvidables. Vean, si la vida no se va. Vean, la alegría del güero, su señor padre. Saludando a todos los hermanos y hermanas del güero. Que por una u otra cosa no pudieron estar. Dios les bendiga. A quienes están atravesando por problemas de salud. Le pedimos Dios, todo poderoso, que les dé su alivio ahí a su familia. Ahí está, allá en... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you've felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Like a beautiful people. One person to stop looking at hers. Of course they'll come. There she's still there. There she is. Here she is wonderful. Now the invitation is for Lalita vooralrita. Magdana 같아요. Magdana abbiamo. ahí está Blanca su hija Nereira los padrinos le pido un aplauso a los invitados de esta bonita noche ahí está ese abrazo de madre e hija su confidencial su confidencial su confidencial Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.